La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios. Hace unas 24 horas, en un acto de supremo cinismo, la gente de Hidrocapital anunció que iban a implantar el racionamiento de agua. Digo cinismo porque hay muchísimas comunidades populares de la Gran Caracas que están sufriendo, no un razonamiento, sino la privación total del servicio de agua potable desde hace días, desde hace semanas, desde hace meses. Es así, es un hecho. No se trata de mi opinión, no se trata de la opinión de Hidrocapital. Se trata de la realidad y del sufrimiento de muchísimas comunidades de la Gran Caracas. Una que está siendo objeto con particular fiereza de esta agresión es la comunidad de Vargas, de este estado cercano a Caracas, que es el frente marítimo de la Gran Caracas, de la ciudad capital. Desde allá, desde el estado Vargas, tenemos el testimonio del dirigente vecinal, Ernesto Gamardo, desde Catialamar. Ernesto, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. ¿Cómo está la situación del agua? ¿Es verdad que empezó el racionamiento ayer, hermano? Cuéntanos. No, bueno, buenos días, Chuy. Gracias por la oportunidad que nos das en este momento para denunciar lo que ha venido sistemáticamente afectando, pues, a todas las 11 parroquias del estado Vargas, donde nos racionan entre 15 y 20 días la llegada del agua. Y no es nada de eso, Chuyo, sino que el agua llega turbia, sucia, incolona, no tiene, digamos, la cuestión de agua potable para el consumo. Y entonces, después de 24 horas que ellos dicen que mandan, solamente la ponen a girar entre 6 y 8 horas. Esto ha traído como consecuencia muchas enfermedades. Y la gente ya no puede ni tiene la capacidad para estar comprando camiones de sinternas de agua o pedirlas que cuestan entre 2.000 y 3.000 bolívares. Porque la gobernación de Vargas o Hidrocapital aquí no tiene un plan de contingencia. Y si lo tiene, no lo ejecuta. Y los que más afectados estamos es la gente que vive en los sectores populares, en los cerros, porque el agua le llega en ese día, pero le llega turbia, y tienen que esperar hasta 5 y 4 horas. Esto viene haciendo una cuestión sistemática desde hace mucho tiempo y se ha agravado. Es sumamente grave el problema del agua en el Estado Vargas. Te quería preguntar por eso, Ernesto. Estamos conversando con Ernesto Gamardo, dirigente comunitario en el Estado Vargas. Sabemos que la situación en Catialamar, que es donde tú estás, ha sido grave. Pero también tenemos reportes de lugares como Caribe, de lugares como Macuto. ¿Esta situación está extendida en toda la superficie del Estado? Claro, te lo decía Chihuahua, en las 11 parroquias del Estado, en Urimares, en Catialamar, en Carlos Zublé, en Caraballera, en la Igualdad, en todo el Estado. Porque hay una cuestión que es lamentable. Este gobierno, que hoy dice ser un gobierno obredista de gente popular, bueno, ellos lo que hacen es trabajar por las calles del medio. Tú ves a Vargas y bueno, ves las paradas muy bonitas. Ves parques que están construyendo, pero lo que sí encierra la necesidad específica de los vargenses, como es el suministro del agua, algo tan importante para la salud, para la higiene, no se hace con frecuencia. Y lo que te decía anteriormente, no hay un plan de contingencia porque no hay, digamos, la fuerza de dar respuesta a las necesidades. Y unado a esto, hay un problema más grande, Chihuahua, que se viene estando en el Estado, ¿verdad? Que es la superpoblación de gente que viene de Caracas y las construcciones de ese plan de vivienda, vivienda digna para el pueblo, que nosotros aplaudimos porque los sectores populares están en la obligación de que el Estado los ayude en las necesidades que pueden. Ya han traído gente de Caracas y de cada 100 viviendas que pueden otorgar en un momento determinado son 10 o 15 personas de Vargas las que se les asignen. Entonces esto quiere decir que la gente que es de la tragedia del 1999, que hay en el refugio, que viven con sus familiares arrimados, no tiene la oportunidad y sigue engañada por este gobierno, lo cual trae como consecuencia que muchas de estas personas siguen a la deriva esperando una larga de este gobierno y que los servicios colapsan porque la gran cantidad de obras que ellos están haciendo, por ejemplo, aquí en Playa Grande y en Catia la Mar, no tienen la proyección, no hacen una cuestión geográfica, no hay un plan de mantenimiento. Las son las tuberías de los 40 años atrás, de 50 años atrás, Chihuahua. Muchísimas gracias Ernesto Gamardo, dirigente comunitario de Vargas, que nos habla del drama del agua en esa entidad litoralense, de la falta de agua, de la escasez de agua. Ahora bien, si este gobierno, ¿qué te digo yo? Tuvieran un circo, le crecieran los enanos, ¿no? Porque es que todo le sale mal. Ayer Hidrocapital anuncia que va a hacer un racionamiento, racionamiento que en realidad está practicando desde hace muchísimas semanas y meses, y lo justifica con el tema de la sequía. Y empezó a llover. Ayer cayó un soberano palo de agua en Caracas y en la mañana de hoy nuevamente tuvimos lluvias en la región central. Todo esto para los habitantes de Aragua, concretamente para los habitantes del sur de Maracay, todo esto es motivo de angustia, no de temor, sino de angustia. Allí hay localidades que están por debajo del nivel del lago de Valencia. Vamos a escuchar de inmediato a Fernando Klein. Fernando Klein no es habitante de Mata Redonda. Él es sobreviviente de Mata Redonda. Él no es vecino de esa comunidad. Él es náufrago en esa comunidad. Su casa es una de las pocas que queda en pie. Y yo que, bueno, gracias a su generosidad he podido visitarla y he podido incluso subir a su azotea para ver desde allí mismito al lago de Valencia, sé que el riesgo que están corriendo es ciertamente inminente. Entonces, ante estos primeros aguaceros en Caracas, lo primero que hicimos fue llamar, por supuesto, a Fernando Klein allá en Mata Redonda. Fernando, bienvenido a esta tu casa al Real de los Barrios. Hermano, ¿qué ha pasado con el reclamo de ustedes? ¿Qué ha pasado con el pago de las indemnizaciones? ¿Qué ha pasado con la obligación del Estado de poner a resguardo tantas y tantas familias que pueden ser víctimas de una desgracia inminente? Buenos días. Bueno, buenos días, Chubo. Yo saludo a toda la comunidad. Bueno, como siempre, pura mentira. Y este gobierno nos está conociendo con nosotros. Son crímenes de la humanidad. Muestro un botón. Fíjate que aquí en la punta, que yo estoy prácticamente a menos de 50 metros del lago de Valencia, con la lluvia que cayó anoche, bueno, fue el colapso total. Uno prácticamente no puede ni salirle de su propia casa, porque toda esta zona se inunda. Fíjate que ya la costa del lago ya está en la 413,86 y la máxima es la 414. O sea que en cualquier momento vamos a tener una desgracia. Lo que yo siempre he dicho a este gobierno, pero ellos no quieren hacer caso. Que nosotros, nuestra vida depende de la acción inmediata y de la indemnización inmediata, porque no tenemos tiempo. Estamos sobre una bomba de tiempo, como yo muchas veces te lo he dicho y te lo he comentado a ti. Y tú tú dices, visitando mi casa, y dices que desde el techo de la casa se ve el lago, porque nosotros prácticamente estamos por debajo del nivel del lago. Así es. Y estamos viviendo una emergencia todos los días. Y este gobierno, dime. Las decisiones... Es prudente recordar que los vecinos de La Punta y Mata Redonda estaban amparados por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le ordenaba al gobierno venezolano indemnizar a estas personas al precio que deberían tener actualmente esas propiedades para que se pudieran trasladar y mudar a una vivienda equivalente. Sin embargo, el gobierno incumplió durante seis años aproximadamente esa sentencia y luego vino el TCJ y en vez de declarar desacato, lo que hicieron fue hacer otra sentencia a la medida del capricho del gobierno. Esa es la historia real de los habitantes de La Punta y Mata Redonda. Por lo menos con esa última decisión del gobierno de promover algún tipo de solución inmediata, ¿se ha cumplido en algo con los habitantes de La Punta y Mata Redonda? Fernando. Aló. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Fíjate que ya cumplimos prácticamente ocho años y no han hecho absolutamente nada. El gobernador la última vez que llegó con el licuótero porque no sé cómo que le tiene alergia a los habitantes tanto de La Punta como de Mata Redonda y eso no puede ser, chicos. Nosotros somos seres humanos, tanto que hablan de humanismo y nunca lo explican. ¿Hasta cuándo vamos a estar en estas sobras? Y además ellos tienen que cumplir esa sentencia, la 1.362 emanada del Supremo Tribunal de la República, que es el TCJ. Imagínate, si no cumplen esa sentencia, entonces ¿qué podemos esperar? Queremos a libre albedrío. No puede ser. ¿Hasta cuándo? Nosotros exigimos justicia y que se nos indemnice inmediatamente porque la vida de más de ocho mil familias depende de esta sentencia la cual el gobierno no ha cumplido. Y no puede ser. Si cumplen la sentencia, para lo que ellos les den la gana, o sea, lo que les interesa y nosotros ¿dónde quedamos? Primero los seres humanos y después los demás. Muchísimas gracias a Fernando Klein, sobreviviente, náufrago, en el sector La Punta y Mata Redonda, en el sur de Maracay. Escuchamos entonces la realidad de los habitantes de Vargas. Bueno, en grave peligro porque no tienen agua. Y escuchamos la realidad de los habitantes del sur de Maracay. En grave peligro porque pueden quedar sepultados por el agua, ¿ok? Esas son las realidades contrastantes e insólitas en un país como el nuestro. Ahora nos regresamos acá a Caracas y nos vamos para el oeste popular caraqueño, para Catia. Desde muy temprano estuvo recorriendo las principales quebradas de Catia el dirigente popular José Quintero, directivo de la Asociación Civil Pro Catia y ancla del radar de los barrios en el oeste caraqueño. José, bienvenido al radar de los barrios. Esta es tu casa. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pudiste constatar en ese recorrido que hiciste por Altavista, Macayapa y otras quebradas del oeste? Buenos días. Buenos días, Chubo. Gracias. Bueno, mira, el recorrido lo comencé por Propatria, en este bloque 9, donde está la quebrada Santa Elena y la quebrada San Rafael en la primavera, donde se hace la yeta. ¿Te acuerdas aquella vez que también hicimos un programa ahí? Bueno, está peor que como estaba. Las torrenteras que bajan de Casalta 1, de Casalta 2, Casalta 3 en el barrio de Mazareno se desbordaron y en la calle eso está todo lleno de tierra, sucia, basura. En los magallanes de Catia igualmente, donde está la laguna de Catia que está embaulada, pero un pequeño tapón por la parte de la basura, lo que es la quebrada de que siempre hemos, y el último programa que hicimos de radar de los barrios fue allá en la quebrada Aguasalada, allá en la cochinera, bueno, ese basural está más grande y gracias a Dios no pasó nada, pero si no le hacen mantenimiento, que es lo que pasa, que no le han hecho mantenimiento ni antes, ni ahorita, ni en ningún momento y estamos con la quebrada Macallapa. Ahorita me encuentro ubicado a donde está el barrio en Altavista donde se cayeron las famosas 400 casas que la gente, por cierto, Chubo, se devolvió porque no le resolvieron sus problemas habitacionales que es aquí en Altavista. Bueno, mira, esas quebradas están de cero mantenimiento, ejemplo, la de Propatria se desbordó porque está llena de basura, las familiares y los amigos de la zona me informaron que se había ido la corporación de la alcaldía metropolitana y la corporación de la alcaldía libertad pero no se han hecho los trabajos. Mira, Chubo, la gente está muy preocupada porque esto no se le ha hecho mantenimiento. Ahorita estoy al frente de un cerro, de un barranco que por cierto ahí también hicimos un programa que hay una pantalla de basura aquí en San Isidro y bueno, la gente preocupada porque bueno, la basura la corporación del libertador que es la encargada de recoger la basura no lo ha hecho y bueno, la gente está muy preocupada y bueno, y en los flores que es donde se enboca todas esas quebradas de Aguasalada Aguasalú que vienen de los frailes la quebrada de Macayapa la quebrada de Macayapa todo eso esa pues que digo no, la quebrada de Macayapa hacia Noatacagua están bien preocupados la gente y menos más que ellos dicen que fue una pequeña lluvia porque si llega a torrenciar el problema va a ser más grave entonces el llamado es de verdad que no sigan diciendo mentiras que están limpiando las quebradas porque tienen nada más la quebrada de la cochinera me dijeron que esto tiene como 20 años que no le hacen nada que le caen a mentir a la gente y eso está en vía pública atrás donde está el colegio Agustín Ebleo y el liceo Luis Espelucín entonces es bien preocupante porque también en San Benito donde revienta que embablaron que va hacia la quebrada de Aguasalú que es la que pasa por debajo del metro bueno, se encuentra tapada o sea, es un grave problema que puede pasar y en Río Hacha allá en Casalta la que revienta de la cinta también se abordó que está al frente de un colegio Muchísimas gracias José Quintero dándonos entonces reporte directo mira Vale este testimonio este llamado es directamente al señor Jorge Rodríguez alcalde del municipio Libertador a la señora Jacqueline Farías jefa del gobierno de facto del distrito capital ambos tienen bueno, la autoridad el mando los recursos institucionales y sobre todo dinero caballero dinero en bruto todos los recursos que debía tener la alcaldía metropolitana se los transfirieron a Jacqueline Farías que, repito es una persona designada a dedo en ese cargo y además de esos recursos bueno, a cada rato les están aprobando créditos adicionales y recursos adicionales bueno, señores están escuchando un servicio público que les está dando la dirigencia comunitaria José Quintero hizo lo que ustedes deberían estar haciendo recorriendo las quebradas y lo que está descubriendo ante este primer amago de lluvia es que están llenas de basura es que no tienen ningún tipo de mantenimiento es que esas vías están obstruidas y entonces ante cualquier precipitación más o menos intensa tendremos nuevamente las mismas tragedias en los mismos lugares afectando a las mismas comunidades y ustedes en los mismos cargos con los mismos presupuestos sin hacer lo que hay que hacer esta es la primera reacción entonces frente a las primeras cuatro gotas de lluvia que caen en nuestra ciudad capital nuestra palabra de solidaridad de respeto y de alerta también a nuestros hermanos allá en el Onoto en Caricuao a nuestros hermanos que están allí también en Santa Ana en Carapita en la bajada del barrio El Carmen que allí siempre hay una confluencia de quebradas y vías de aguas negras que queda al lado de la antigua sede del seguro social y eso colapsa de manera terrible allí nuestra palabra también de solidaridad a nuestros hermanos que están en las cercanías de agricultura y de la quebrada agua de maíz en los lados del este popular caraqueño a nuestros hermanos que están por allá por Paulo VI en Petare Sur muy cercanos al lugar donde el Guaire se abre sale de la autopista Francisco Fajardo del embaulamiento la autopista Francisco Fajardo y se abre a la derecha corriendo por la ribera de Petare Sur repito nuestra palabra de solidaridad y de respeto a todos esos ciudadanos y que sepan que aquí está el clave de los barrios como siempre alerta dispuesto a apoyarles en los llamados y en el desarrollo pues de los sistemas de alerta temprana que las comunidades han tenido que establecer para salvar la vida recordemos por ejemplo que la comunidad de Catuche cuando la tragedia de 1999 el barrio desapareció pero no hubo víctimas fatales gracias precisamente a la organización de la comunidad y a la existencia de sistemas de alerta temprana entonces bueno mucho cuidado muy alerta porque esto es apenas el preaviso de la entrada de la etapa de lluvias y recordemos tenemos que cuidar mucho de nosotros mismos porque el Estado no hace su trabajo entonces los ciudadanos tenemos que repito cuidarnos mucho a poner mucho de nuestra parte a tratar yo sé que en los sectores populares en las partes altas de los barrios no sube sencillamente no llega el servicio del aseo urbano y por eso la gente tiene que disponer los desechos sólidos prácticamente en cualquier sitio pero bueno a abstenerse de hacerlo en las quebradas abstenerse también de construir en los conos de eyección de las quebradas en las áreas cercanas al curso de las quebradas y a establecer sistemas de alerta con pitos con señales que permitan a la gente enterarse rápidamente cuando la quebrada esté subiendo para que no ocurran las mismas historias de siempre con incluso víctimas fatales todo esto hay que decirlo porque en estos tiempos de alta conflictividad política estos temas que son temas crónicos se olvidan pero siguen generando desgracias y siguen generando incluso repito víctimas fatales y eso hay que hacer todo lo posible de nuestra parte aparte de la organización comunitaria aparte de la gente por prevenirlo y por tratar de evitarlo como ya dije pues si el gobierno no hace su trabajo nosotros tenemos que hacer el doble del nuestro de eso se trata bueno trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la asociación civil radar de los barrios desde Radio Caracas Radio Coordinó en la parte técnica y el exadonis en el control técnico estuvo Julio Pinto en la gerencia de información Javier Pereira Díaz en la gerencia de producción Claudia Camperos en la dirección general de la emisora Jaime Nestares habló para ustedes Jesús Torrealba esto es el radar de los barrios detectando problemas promoviendo soluciones hasta aquí hasta aquí